¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ya no puedo seguir. ¿Por qué? No le impide el trabajo. ¿Con cuántos años debutaste? Debute... Yo llevo jugando a fútbol de la mitad. Pero ya más federado, con su equipación... Hace... 5 años, me parece. No, pero eso con la AD. ¿Sin la AD? ¿No jugabas tú de pequeño? Cuando empezaste, empezaste con el equipo. No, jugué cuando estaba el otro equipo de fútbol, ya hace años. Pues con 11 o 12 años, jugaría al fútbol. ¿Una anécdota de pequeño? De pequeño, una anécdota... Madre mía, yo no sé ahora... Una anécdota... ¿Algo que hicieras? Cuando íbamos a jugar a la torre, contra los de la torre, por ejemplo... ¿Qué hacíais? Pues yo era el que me acababa con los roles. El mejor y el peor recuerdo. El mejor y el peor... El chío. ¿Qué? El chío. ¿Eso es el mejor, el peor? Me preguntas que el mejor y el peor... ¿Quiénes? Ah, el mejor recuerdo y el peor recuerdo. Pues el mejor recuerdo... El partido de Zalamea, aunque lo perdimos. Ese es mi mejor recuerdo. ¿Por qué? Porque además de que yo hice un partidazo, para mí fue el mejor partido que yo jugué a fútbol. Ajá, vale. ¿Y el peor? El peor recuerdo... Las veces que me he lesionado, cuando se me ha salido el hombro, cuando... Esas son las pruebas de hueco. ¿Cómo quieres que te recuerde la afición? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te recuerde la afición? Como el capitán de Valdefuentes y ya está. ¿Seguirás el equipo de fútbol sala? Sí. ¿Y qué tiene el equipo de fútbol sala que no tenga el primer equipo? Pues... No tiene compromiso. Son unas pachangas. Si quieres vas, si no quieres no vas... Y ya está. ¿Tu mejor gol? Mi mejor gol contra... Contra el Moraleja. Que empatamos 3-3. ¿Vas a aguantar los domingos sin jugar? Creo que sí. En los partidos de casa entrará el Mono, pero... Creo que sí. ¿Te consideras el ídolo de la afición? No. ¿Por qué no? ¿Si te conocen? No sé. Para ellos sería mejor el ídolo, pero... Hombre, si te pones a calentar ya te están aplaudiendo. Ya, ya, pero... ¿No te consideras? No sé, porque apunto mucho al equipo. Por eso. ¿Quién crees que es el jugador con más carisma del equipo? Ese que ocupará tu lugar no sólo como capitán, sino el que tira del equipo. Con más carisma. El que va a ocupar tu lugar. No sé. No sé. No sabes quién tiene más carisma de todos. Juan Casquero. Juan Casquero. ¿Qué sentías antes de salir al campo? Cuando corréis Valdefuentes bien, 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 y entrando todos juntos en fila, la afición aplaude. ¿Que qué sentías? Claro, ya no lo puedes sentir, pues ¿qué sentías? Muchísima alegría. Se me ponían los pelos de gallina. ¿Los pelos de punta? Los pelos de punta. Tu despedida no fue tal. Nadie te creía. ¿Cómo esperabas que te despidieron los rojinegros? ¿Y cómo esperaba? Claro, porque no te despidieron porque nadie te creía que ibas a dejarlos. ¿Cómo lo esperabas? Yo me esperaba más. Me esperaba, yo que sé, otra despedida. No sé. ¿Cómo te ves ahora siendo el que aplaudas y, como dijo alguien en el blog, el número 12 del equipo? Yo me veo igual que, hombre, igual que cuando jugaba, no, pero yo voy a seguir aportando al equipo todo lo que pueda, todo lo que está en mi alcance. Lo mismo desde fuera que desde dentro. Eso sí. ¿Crees que se quedará en un sueño el jugar en tercera? Pues sí. ¿Quedará en un sueño? Sí. Vale, y la última, la pregunta mágica. ¿Nunca olvidarás? Nunca olvidaré. Nunca olvidaré el 4, el número 4. La de mi camiseta. La de siempre. Se la he sudado muchas veces. Bueno, pues dile algo a los aficionados que lo están viendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada... ¡Ja, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Corto, le dices algo! Pues nada, que ya... ¡Ya habrá otro pere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya habrá otro pere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!